Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver cómo optimizar tu código Python con las librerías Funtool y NumPy. Muy bien, vamos allá. Seguramente vosotros os habréis encontrado con el problema de que tenéis algún código que no funciona demasiado rápido debido al número de transformaciones que tenéis que hacer. Esto suele pasar muy a menudo cuando estáis trabajando con, por ejemplo, con NLP, con librerías NLP como NLTK o Spacey o tenéis que hacer muchas transformaciones o cálculos matemáticos. Entonces estás sobre vectores o sobre pandas data frames, bueno, transformaciones complejas en las que se requiere mucho tiempo. Entonces hay que buscar la forma de que esto vaya un poco más rápido y bueno, para eso tenemos una serie de funciones que nos ayudan a que nuestro código vaya bastante más rápido. Os he preparado un par de notebooks que luego subiré al repositorio como hago siempre y os voy a enseñar, os voy a tratar de explicar cómo funcionan estas dos librerías y cómo las podemos aplicar y ver unos ejemplos de uso. Bien, aquí he diseñado una función que esencialmente lo que estamos abriendo es un fichero de texto y hacer unas transformaciones con N, Natural Language Toolkit, una función. Bueno, estamos dividiendo el documento usando espacios, lo transformamos a minúsculas, siempre y cuando la palabra sea alfanumérica. Solo tomamos aquellas que son tokens que son mayores de un dígito, digamos, de una letra y luego hacemos una extensión de los tokens resultantes. Entonces esta es la función original y las dos funciones siguientes que tenéis son aquellas a las que le aplicamos de la función de la librería FunTool dos funciones de caché. La caché sencillamente es un diccionario con un tamaño en el cual si tú has aplicado, y aquí veis el ejemplo más rápido, es imaginaros la palabra coche. Si esa palabra coche aparece 50 veces en el documento, pues cuando, para hacer una transformación a minúsculas, lo que hacemos es la tomamos de memoria, la movemos a la CPU, hacemos la transformación a minúsculas y la retornamos a memoria. Si hay 50 veces aparece la palabra en el documento, pues 50 veces que haces esa operación. ¿Qué es lo que hace la caché? La caché crea un diccionario y dice, pues, para la palabra coche, la transformación a minúscula es coche en minúscula. Vaya, entonces la deja en un diccionario y la siguiente vez que vea aparecer esa palabra, pues la toma del diccionario y no la saca de memoria la CPU y luego la retorna, o sea que se ahorra ese trabajo. Y esto lo hace para todas las palabras que se va encontrando en el texto. Y lo mismo hace para, o sea, crea un diccionario y en ese diccionario va poniendo todas las transformaciones de todas las palabras que tenemos. Con lo cual lo hace una vez y las siguientes las toma de la caché. Entonces, aquí ya os preguntaréis cuál es la diferencia entre la LRU caché y la caché. En la LRU caché hay diferencias, diferentes policies de cómo se aplica la caché. Entonces, esta es la Resident Use, es el significado, pero hay otras. Entonces, la diferencia entre una LRU caché y una caché es que la caché es una implementación muy simple que no va ni a controlar cuál es la palabra más recientemente usada ni va a controlar si te vas fuera de los límites de la caché. O sea, aquí en la LRU caché se va a utilizar, digamos, va a estar controlando cuál es la palabra más recientemente usada y luego también va a controlar si te estás saliendo fuera de la caché. En cambio, si utilizas el decorador caché simplemente no vigilas nada, simplemente lo metes al diccionario y no vigilas si te vas fuera de la caché. Con lo cual, bueno, para llenar una caché de estas tienes que ser bastante grande el fichero. Pero bueno, podría más ser. O sea, no hace el control y por lo tanto se ahorra una serie de código más ligero que pueda estar implementando el RU caché, que es más complejo. O sea, esa simplificación que se hace del método, pues hace que el control de la caché y el acceso a la caché sea bastante, sea más rápido que el otro. Entonces, pero bueno, lo que veis que al final las tres funciones son idénticas, lo único que una está sin optimizar y las otras están decoradas con una LRU o con una caché simple. Abrimos un texto. No sé qué tamaño tiene el texto, pero lo vamos a comprobar. Vamos a ver, vamos a ver, lo podemos poner aquí en un... Porque no sé lo que tiene. Bueno, 4541 caracteres. Bien, aplicamos... Aquí hemos aplicado las tres funciones y como veis, la función pre-process sin ningún tipo de optimización tarda 14,6 segundos, la función con la LRU tarda 195 y la función con solo la caché simple tarda un pelín menos. Las diferencias aproximadamente son unas 800 veces más rápidas. Podemos hacer un cálculo rápido aquí. Y como veréis, estos son 14,6... Vamos a hacer un... ¿Qué es esto? 14,6 por 1000 dividido de 195. Bueno, perdón, 75 veces más rápida. Que es bastante. Esto es una optimización muy considerable. Pero esto, como vais a ver ahora, no siempre funciona tan bien. Aquí he abierto un data frame que tiene 15.000 líneas. Lo multiplico por 10. Bueno, esto es una forma burda de hacerlo, pero bueno. Hago 10 copias del mismo y lo transformo en un simple data frame. Y aquí hago una otra función que se la aplico a la columna documentos. La divido también en espacios y cuento los tokens que hay dentro del texto que hay en la columna documento. Y cuento las palabras que tienen 2, 4 y 6. Y devuelvo el total de las palabras que me machean con esas longitudes. Aplico también una caché, una LRU caché y una caché. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a utilizar también vectorización. Que es otra técnica que la veremos ahora. Y veis aquí las diferencias. Si utilizamos en este data frame que tiene 150.000 rows, ¿no? Sí, 150.780 rows. Al final se me olvidan las palabras en español. Bueno, ejemplos, ¿no? O líneas en el data frame. Y le aplicamos un apply. O sea, estamos aplicando un apply que ciertamente es una de las funciones más optimizadas que tiene Pandas. Porque si esto lo hiciéramos con itl rows, que es hacer un loop y recorrer columna, o sea, línea a línea el data frame, pues iría muchísimo más lento. He tomado una función que ya per se es bastante rápida. Es parecida a una vectorización hecha con numpy. Es como una, es aplicar una función a la columna, a la columna documentos, le aplicamos esto, esta función. O sea, que ya per se esta función es optimizada. Y como veis tarda 10,3 segundos. Aquí hacemos la vectorización con numpy vectorize y nos tarda 9,98. Que ya está un pelín mejor, que ya la tarda un poco menos. Y veis que con la, con una caché LRU nos tarda 9,15, que está bien, pero, bueno, no es lo mejor. Y si veis aquí la que, utilizando la caché convencional, pues nos tarda 132 milisegundos. Lo cual está bastante bien también. O sea, ¿cuál es, qué es lo que tenemos que extraer de esto? Que cuando tengáis un problema de este tipo, conocéis ahora, si no las conocéis antes, conocéis las herramientas, pues probar. Probar qué es lo mejor que se adapta al código. Porque lo que, si leéis la documentación, tanto de vectorize como de funtools o de otras herramientas que os enseñaré en el próximo vídeo, pues todo esto depende mucho de cómo compleja sea la función y de cómo, por ejemplo, en este caso era de bastante aplicación, ¿no? Porque hay muchas palabras que son iguales, entonces, pues en la implementación de las cachés, de la caché en este ejemplo, pues funciona muy bien. Pero, por ejemplo, en este ya no funciona tan bien dependiendo del tipo de caché que estés utilizando. Y lo mismo pasa con la vectorización. La vectorización lo que hace es utilizar la implementación C que tiene NAMPY por debajo, lo que llaman las UFUND de C. Y esto, pues aplica bien en algunos casos y en otros no tan bien. Con lo cual, lo mejor es siempre hacer una prueba con varias de estas técnicas y ver cuál es la que mejor se adapta a la función que habéis diseñado. También es cierto que hay otras pruebas que podíamos hacer. Existe en la librería Sci-Fi también vectorize y las implementaciones de los métodos también son muy importantes porque, como os decía, el apply y el vectorize es muy similar en cómo está implementado. Pero esta función está mejor implementada que la apply de pandas. Y si os vais a la Sci-Fi vectorize, está mucho mejor implementada que la de NAMPY. Lo que pasa es que es muchísimo más popular la de NAMPY que la de Sci-Fi. Entonces, que se gana mucho tiempo en dos cosas. Uno es en la propia implementación. Posiblemente este código se pueda mejorar, por si seguro. Estoy casi completamente seguro. La librería que usáis, hay gente que implementa mejor que otros. Eso es natural. Hay gente que tiene dotes y otra gente que no tenemos. Y entonces, pues, como se dice, hay gente que prepara código que es muy optimizado, maravilloso, muy organizado. Otros no sabemos hacerlo tan bien. Y luego, pues, tenemos la aplicación de cómo funciona la librería a tu problema en concreto. Ahora vamos a ver vectorize, que como os digo, es una función que aplica, lo que hace es trabajar sobre vectores NAMPY. Entonces, lo que aplica también muy bien en determinados problemas, como vais a ver aquí. Aquí creo un pandas data frame con dos columnas simplemente y le aplico una función. Entonces, como os digo, apply, aquí estamos aplicándolo a cada línea. Esta función, la lambda, es bastante menos optimizada cuando la aplicas a una raw completa que cuando la aplicas a una sola serie, como hacíamos aquí. Aquí estamos aplicándola simplemente a la columna documento. Aquí lo que haces, cuando haces un lambda raw, lo que estás haciendo es lees toda la línea, toda la raw. Aquí tenéis dos columnas solo, pero imagínate que tienes 250.000 columnas. Si aplicas esto, tienes que tomar, leer cada línea con 250.000 columnas. Luego buscas el índice que vas a aplicar a la función, aquí es la columna A y la columna B, y luego aplicas esto. Entonces, el consumo de memoria es muchísimo mayor y el tránsito de data también es muchísimo mayor. Porque tienes que mover esos datos, los tienes que mover de la memoria a la CPU y luego retornar de vuelta al resultado. Con lo cual, es muchísimo más ineficiente cuando haces un lambda raw, incluso dentro de un apply, que cuando lo aplicas simplemente a una columna, como hemos hecho en el ejemplo anterior. No obstante, aquí lo veis. Apply. Y aquí, bueno, el método anterior no se puede utilizar porque tenemos que usarlo en dos columnas. Aquí tienes que utilizar el raw, no te queda otro remedio. Entonces, aplicamos aquí, he hecho tres pruebas, una con un data frame de 100 líneas, otro de 10.000 y otro de un millón. Y como veis aquí, los resultados eran, en un caso me ha dado 2,8 milisegundos y 421 microsegundos. O sea, con 100 teníamos una mejora de 6,7 veces más rápido la implementación de vectorais. Aquí tenéis cómo está implementado. Luego, con la de 10.000 pues me ha dado 192 segundos, 122, perdón, 192 milisegundos y 6,73 milisegundos, con lo cual la optimización es 28,53 y en la versión de un millón pues ha tardado 29,2 milisegundos y... Y esto eran 603, no, perdón, eran 19,2 segundos y esto 603 milisegundos, con lo cual era una optimización, no, 19,2 milisegundos y 603 microsegundos, con lo cual la optimización ha sido incluso superior. Y podéis imaginaros, como os digo, aquí tenemos un data frame perfecto, porque tenemos solo dos columnas que son a las que aplicamos el esto. Imaginaros que en vez de 2 tenéis, como os digo, 200.000, que podría ser, depende de con lo que estéis trabajando. Entonces, aquí a este problema, pues veis que esto se ha aplicado muy fácilmente porque la función es muy sencilla y vectorais la puede transformar cada columna a un vector y aplicar, transformar, hacer esta transformación, la transforma muy sencillamente en la implementación C de estas funciones que tenemos aquí. Si nos vamos ahora al siguiente ejemplo, que es una función más compleja, además fatalmente diseñada, en la cual pues estamos utilizando, por ejemplo, la hacemos en minúsculas, miramos y empieza por una letra. O sea, tiene que hacer un montón de cosas. O sea, tiene que hacer un montón de cosas. Aquí entra esta función, entra en un loop o como quiera. Y luego tenemos un if else general que es tremendo. El hacer esto es muy ineficiente. Esto es prácticamente un loop que va a mirar o va a transformar a lower, a minúscula. Luego va a comprobar si empieza por esto, si no, irá a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Muy ineficaz, ¿no? Entonces, esto también es muy complejo y muy difícil para luego vectorize, incluso aunque sea una sola columna, pues aplicar todo esto a cada uno de los elementos de la columna. Bien, aquí lo que nos está haciendo es crear una única columna con uno de estos cuatro, puede ser nombres, y con un tamaño de 100.000. Bien, aplicamos vectorización, o sea, creamos la función vectorizada y aplicamos. Como veis aquí, la función me ha tomado 159 segundos solo aplicarla con la función de pandas, y la vectorizada tarda 186. Y me diréis, ¿por qué? Pues sencillo, porque como os digo esto, si tienes una transformación sencilla que hace un poco como la caché, la tiene ahí guardada en caché, esta transformación en vectorize, y lo puede aplicar fácilmente al vector, pues ahí gana tiempo. Incluso aunque sea, digamos esto, un graper que haces sobre el objeto de pandas. Pero si las transformaciones no son fáciles, le es muy complejo, también a NumPy, pues transformar todo esto en funciones ufun.dc. Con lo cual, esa penalización, o sea, lo que es la optimización que consigues al utilizar una, aplicar una serie de ufuns en el vector NumPy, se te pierde en la complejidad de las transformaciones que tienes que hacer para adaptar estas transformaciones que hay en Python a las equivalentes en un fun. Aquí viene una explicación de por qué eso no funciona tan bien, dependiendo de la complejidad de la función que tengáis. Y lo mismo que lo que os decía antes, una vez que tengáis que hacer este trabajo sobre una función, pues probar las distintas alternativas que tenéis y elegir la que mejor se adapta al código que tenéis o a las funciones que estáis utilizando. Muy bien, eso es todo. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado, pues ya sabéis, darle un like, compartir el código con vuestros colegas o vuestros amigos y suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya. Venga, un saludo. Hasta pronto.